alguno de vosotros ya viendo el titular del vídeo ya estará pensando chicos otra versión más de la rider pues sí y aquí tienes la nueva mizuno wave rider 28 son incansables estos de mizuno con la rider uno de esos modelos de entrenamiento que si te gusta de primeras repites año tras año y es que los cambios son mínimos sí que es cierto que van implementando algunas mejoras pero en líneas general las zapatillas mantienen yo creo ese espíritu un poco más tradicional pero eso sí muy seguro y muy sólido para aquel tipo de corredores que buscan una zapatilla de drop alto bien amortiguada protegida y al mismo tiempo fiable y esta mizuno wave rider 28 no es ni mucho menos la excepción zapatilla que tenéis ya en la web de la marca nipona por un precio de 160 euros y un peso aproximadamente de unos 270 gramos ha rebajado sensiblemente el peso y creo que lo más importante y uno de los cambios sensiblemente más notorios que tendremos en esta nueva versión lo veremos aquí que pone mis uno energy next bueno antes de empezar los que ya habéis probado con zapatillas o en este caso con versiones anteriores de la rider me diréis y la pregunta será carlas si me gustaban las anteriores versiones repito con la versión 28 yo te diría que sí porque uno porque es una zapatilla que no falla y que es muy similar y que a nivel de sensaciones de tacto en la espuma es todo muy parecido no creéis que mizuno haya hecho un gran cambio en esta última versión una zapatilla esta rider que mantiene el drop alto y concretamente tenemos en la zona trasera ya sabéis 12 milímetros de drop parte trasera 38 milímetros y medio parte delantera 26 milímetros y medio de pura amortiguación yo digo eso de pura porque la verdad es que es una zapatilla bastante bien amortiguada una zapatilla donde corredores de todos los pesos pero creo que principalmente aquellos que estén por debajo de los 80 kilos entre los 60 a los 80 kilos más cómodos se van a sentir con esta zapatilla si buscamos ya sabéis más amortiguación tenemos otro modelo como es la sky que aunque la amortiguación es completamente distinto el tacto la sensación tenemos una zapatilla sensiblemente más amortiguada también incluso con un material distinto a lo largo de toda esta media suela en el caso de la rider 28 tenemos una zapatilla un poco más estructurada la sensación es que el tacto de la media suela es un poquito más firme sobre todo de medio ante pie hasta la zona del metatarso ahora entraré en detalles del por qué y sobre todo porque esa sensación un modelo donde corredores sobre todo aquellos que entréis un poco más con el talón igual que pasaba anteriormente os vais a seguir o seguir sintiendo realmente cómodos y es que fíjate que tenemos mucha estructura ya no sólo venida en la zona del upper sino también en la zona o en este caso en la base fijaros que pensar que al impactar esto de aquí se expande sensiblemente se abre y eso lo que consigue es conseguir más zona de apoyo en esta parte trasera evidentemente estos 12 milímetros de drop también dan la sensación de un poco al principio es como si te pusieras unos tacones no tan exagerado evidentemente pero sí que notas ese refuerzo en esta parte trasera lo más importante y creo que es una de las grandes bienvenidas en esta última versión es que aunque casi no lo hayáis visto y os lo mostraba en el inicio en la introducción en esta parte inferior fijaros que tenemos el nuevo misuno energy next sí señores este compuesto que lo hemos visto en la neovista una zapatilla que nos ha encantado lo hemos visto también en la sky 8 se está introduciendo poco a poco en los modelos de misuno y aunque no tiene esa sensación de rebote que por ejemplo tiene la neovista ni esa sensación de dinamismo lo cierto es que yo creo que tenemos un aterrizaje sensiblemente como más suave no quiere decir que el tacto de la espuma se haga esto un bland y blue mucho menos pero sí queda ese puntito que creo que en larga distancia lo podemos agradecer además de todo esto o lo que tenemos en la zona de la cuña que de hecho se enseña un poco el esqueleto de esta media suela y lo veréis tenemos este misuno energy next en la parte superior juntamente con toda la zona del metatarso que continúa por aquí delante tenemos el misuno energy un compuesto que al tacto puede parecer sensiblemente más denso que el energy next que tenemos en la parte inferior y que en esta zapatilla lo que nos va a generar es un puntito de mayor densidad pero al mismo tiempo un poco más de que en ese último momento en la transición sobre todo en la parte delantera nos dé un poquito más de push entre todo ello y teniendo en cuenta que es una zapatilla de puro entrenamiento tenemos una placa ojoito que no tenemos una placa ni de carbono ni que esté pensada para ir extremadamente rápido tenemos una placa que se llama wave creo que ya la conocéis que da nombre a prácticamente todos los modelos de misuno y que es un elemento un poco mecánico que la marca sigue aplicando y sigue manteniendo curiosamente únicamente a esta zapatilla así como tal y también a su hermana con soporte en la mizuno wave inspire fijaros que la placa wave la vemos que llega hasta esta zona prácticamente media de hecho en esta última versión se ha extendido hasta esta zona de aquí haciendo o cambiando un poco su geometría para que la estabilidad salga un poco reforzada de hecho la placa este wave está fabricado con este pepax renew un nuevo material que lleva aceite de ricino si no estoy equivocado y que nos genera esa sensación de menor torsión en esta parte trasera mediante una amortiguación y también una transmisión de fuerzas en toda esa fase de transición que nos controla bien la pisada y que creo que incluso corredores que busquen una ligera estabilidad en carrera lo vais a encontrar sin duda en una rodadora clásica como es la rider 28 aunque toda esta placa también al elevarse lateralmente fijaros como sube un poco aquí también lo que busca es un poco acunar el pie y fíjate como en esta cara interna sube sensiblemente no tanto como en la inspar lo que hace aquí es lo que precisamente antes comentaba dar un puntito extra de soporte en carrera y finalmente tener un puntito más de flexibilidad en esta zona del metatarso para que notemos no a pesar de que es una zapatilla repito pensada para rodar tranquilo para rodar cómodo para rodar estructurado de vez en cuando puedes pedirle un puntito de alegría no es seguramente la mejor zapatilla para hacerlo ni mucho menos pero que tiene eso y que tiene y que creo que es algo que la rider siempre ha tenido y es que es una zapatilla sólida segura pero que al mismo tiempo te llega incluso a sorprender a pesar de que parezca como muy estructurada y muy tal así que tenerlo simplemente en cuenta a nivel de acabados pensad que es una zapatilla que emizuno lleva muchos años trabajando los cambios son pocos resultones son cambios un poco muy continuistas pero sí que es cierto que por ejemplo a nivel estético y a nivel funcional uno de los que a mí personalmente me gusta es este que tengo aquí y que os muestro fíjate como el contrafuerte sube por la zona del aquiles para reforzar un poco la sensación de que aquí tenemos un poco más de seguridad en la parte trasera a mí personalmente me gusta también porque me facilita mucho el quitaipón de la zapatilla acolchados en el interior y una pieza rígida plástica en esta parte trasera quizá para mí aquí sí que es como exagerado el material que le ponen también eso le suma peso con una pequeña tira reflectante en esta zona trasera para que seamos visto lo que os decía suma un poco del peso de hecho estamos en 309 gramos de zapatilla en esta talla 11 us 45 reforzada también la lengüeta y que en este caso sigue yendo unida fijaos mediante una tira elástica creo que lo estáis llegando a ver en las zonas mediales para abrazar un poco la zona media y sobre todo intentar dar seguridad pero aún así fíjate que tenemos una lengüeta bastante flexible cordones planos simples muy largos o en este caso algo largos a mi gusto y una zona superior con un jacar un material fíjate bastante flexible una especie como de doble capa que deja mucho espacio en la zona delantera me ha sorprendido que en esta última versión la sensación es que la horma es como que se ha expandido sensiblemente respecto a lo que teníamos anteriormente luego de mizuno bien visible y fijaros que han utilizado una especie como de materiales ahora mismo no sé si es sintéticos como una goma son pequeños botoncitos que lo que hacen es yo creo que reforzar un poco la seguridad lateral y al mismo tiempo intentar que con el paso de los kilómetros y del uso seguíamos tendiendo esa sensación de que la zapatilla nos da ese puntito de estructura plantilla también de estas generosas que nos va a dar ya un extra de milímetros en cuanto a amortiguación y una zapatilla de esas en líneas generales y siempre un poco reflejándome en lo que ha sido siempre zapatilla que podríamos llamar de estas plantilleras que acepta cualquier tipo de plantillas en su interior simplemente ten en cuenta que es un modelo de 12 milímetros de drop lo digo para que si se lo decís a vuestro podólogo tengáis o le comentéis que la zapatilla tiene un drop alto de hecho bastante alto así que un modelo para rodar yo cuando la tiende cuando la ha utilizado esta zapatilla siempre ha sido en rodaje sí que es cierto como antes comentaba en algún punto le da un poquito más de alegría pero nada del otro mundo sí que tiene el puntito de respuesta creo que para mí la gran o la importancia la vemos en la zona baja en esa primera fase de aterrizaje sensiblemente más amable pero un modelo de corredores que estáis rodando a ritmos de 5 de 5 30 de 6 de 7 el kilómetro creo que es aquí donde esta zapatilla es de esas consideradas como un seguro de vida aunque lo de cuando algo funciona mejor no tocarlo les sirve a mizuno y a todos sus desenvolupadores de producto sobre todo con la rider de hecho si hago un orden cronológica las últimas tres rider vemos elementos en común que prácticamente no se diferencian entre unas y otras pues bien evidentemente la marca lo mantiene porque es el modelo icónico y porque sabe que los usuarios que son fans de la rider repiten año tras año por cosas como le hemos mencionado anteriormente pero también una de las que a mí me gusta y creo que mizuno trabaja realmente bien es por esta que tenemos en la zona de la suela no su o no por su estructura su diseño sino por el caucho x10 que la marca aplica en muchas de sus zapatillas y concretamente en la rider fija que utiliza una especie como de taco sensible de cierto perfil que lo que nos da es buena atracción en cualquier tipo de superficies y al mismo tiempo en general también bastante durabilidad con este canal por llamarlo así que cruza toda esta suela que deja entrever directamente esta placa wave y que en la zona trasera fíjate como divide el biselado del talón prácticamente en dos partes aquí tenemos un poco más de amortiguación fíjate como sube sensiblemente para ese primer impacto darnos amortiguación también jugando evidentemente con la propia forma de esta placa y en la cara interna un pequeño refuerzo una pequeña extra continuada también de material para asegurar esa pequeña o ligera pronación de algunos corredores podrían requerir en una zapatilla como es la rider 28 zapatilla que yo he podido rodar con ella rodajes los que he hecho han sido básicamente entre 10-15 kilómetros creo que si te estás planteando un maratón un maratón en tres horas 30 en cuatro horas en cinco horas en seis es una zapatilla que te puede funcionar y te funcionará prácticamente pongo la mano en el fuego para entrenar eso sí no me la llevaría o no la utilizaría para entrenamientos más mixtos pero si tienes claro la filosofía de zapatilla que es la seguridad que en muchos casos te genera también la durabilidad de muchos de sus materiales creo en mizuno aunque sí que es cierto que somos los primeros que decimos oye tenéis que cambiar y tenéis que hacer cosas nuevas con la rider si bien es cierto que esta zapatilla es de esas que pagas la compras y sabes que te va a durar muchos kilómetros me equivoco venga decírmelo aquí los que hayáis podido probar alguno o alguna de las versiones anteriores de la rider de mizuno aquí os lo dejo en los comentarios amigos gracias y nada tenéis la review en nuestra página web